El regidor Jorge Luis Martínez Nava aseguró que Irapuato dejó de percibir 19 millones de pesos del Programa Nacional para la Prevención del Delito y por culpa del Director General de Seguridad Pública, Salvador Terán de Santiago. Desgraciadamente la Dirección de Seguridad Pública no cumplió con el objetivo, con la documentación para poder acreditar la necesidad que tiene Irapuato de poder aplicar políticas en materia de prevención y es lamentable porque todos sabemos que en Irapuato el tema de seguridad es un tema que se tiene que tratar de manera especial. Lo anterior después que el alcalde electo Ricardo Ortiz Gutiérrez informó que su administración sí estará trabajando para no perder recursos como el PRUNAPRED debido a que solo el municipio de León, Cela y Guanajuato Capital lograron entrar al programa. El regidor informó que desde el mes de enero se practicó con Terán de Santiago para que cumpliera con los requisitos y poder bajar los recursos en materia de prevención. En torno a los resultados que se obtuvieron, dijo, la respuesta la tendría que dar el mismo Terán. Se le tendrá que preguntar directamente al titular de seguridad pública del municipio para ver qué fueron los resultados que tuvo IICIP y se perdió. Si no se pudieron conseguir los recursos mencionados, es lamentable y es sobre responsabilidad el título.